A organizarnos, a trabajar en conjunto con la ciudadanía para poder llevarles más beneficio. A todas las presidentas de los municipales, a todas las mujeres que me escuchan, decirles que la mujer es la base principal de la familia y que tenemos que estar en pie de lucha para llevarle a nuestros hijos las mejores herramientas para salir adelante. La importancia de reconocer el trabajo de las enfermeras que trabajan. Sí, es un trabajo cercano de veras a Los Ángeles. Yo que lo he padecido y que las he necesitado, sé el trabajo tan arduo que es la de las enfermeras y un trabajo tan, de veras tan grande, tan incalculable que es para la salud. Muchas felicidades a todas las enfermeras, las quiero mucho y yo siempre voy a hacer todo lo que pueda por las enfermeras. Muchas gracias. ¿Qué trabajo va a realizar en los DIV municipales este año? Pues mira, vamos a organizarnos con todas las despensas y con todo lo que vamos a llevar a los municipios. Mi esposo va a anunciar próximamente un programa de salud muy bueno que también se va a llevar a cabo a todas las escuelas primarias del Estado. Entonces vamos a trabajar muy duro este año que ya empezó. Vamos a trabajar muy, muy duro en el DIV estatal y en los DIV municipales. Muchas gracias. Gracias.